¡Muy buena música en XFM 104.9! Esto es Hexa Gaming con el Doc Stream y Pollo Cervantes aquí en el cuadrante naranja. Mi querido Doc, lo dicho, hecho, ya está aquí nuestra invitada de lujo primera del año 2022. Oye, me siento mal porque es la primera vez que no voy a poder aplaudir en la estación, en la cabina, pero estoy muy feliz de que esté con nosotros. La verdad es una personalidad, no podíamos empezar el año mejor que con ella. La verdad es que sí, tenemos el honor, el gusto de presentarles a Leke Pekín, venga, Leke Pekín. Bueno, Kim Bonilla. Me encanta como ese primer nombre siempre hace sufrir a la gente. Por eso ya mejor Kim Bonilla. Kim Bonilla, mejor dejémoslo en Kim. Exacto. A ver, ¿por qué no te pones mejor solo Kim? Sí, ya, ¿sabes qué? Mira, 2022, empezando con todo. Claro, muy bien. Oye, a ver, platícanos por qué tu nombre es Leke Pekín. Leke Pekín. Es porque hace muchos años cuando yo todavía iba a la escuela y estudiaba la secundaria, cuando tenía que hacer tareas o cosas así, me encantaba escuchar música mientras hacía mis deberes, ¿no? Entonces me creé ese canal, pues, por hacer mis listas de reproducción y tal. Y dije, ¿cómo le pongo? Y entonces la L, E, C y la P son las iniciales de los nombres de mi familia. Y ya después estoy yo, ¿no? Pero pues jamás iba yo a pensar que ya después iba a convertir en algo más grande. Órale. Yo una vez hice un correo así con mis... Era JDJCM, que es José de Jesús. La verdad es que es muy mala idea hacer eso. Es muy raro, pero funciona. Se me hacía como algo, según yo, formal en ese entonces. Creo que es lo más informal del mundo. Imagínate que mi papá se llamaba Luis Miguel de Jesús, güey. No, hombre. Imagínate cómo hubiera sido su nombre. No, qué bueno que no lo decidió él. Mi querida Kim, bienvenida al programa. Bienvenida a esto que es Hexagaming. Qué gusto tenerte por acá. Nos gustaría que nos platicaras un poco de ti. Sabemos que haces streaming. Sabemos que antes estabas en una plataforma, en la plataforma de la EFE, y te fuiste a Trouble Live. Pues, bueno, sabemos obviamente que te gustan los videojuegos. Platícanos un poco más de este lado de Kim. Bueno, pues yo inicié jugando en vivo, compartiendo mi experiencia al jugar hace como 11 años ya, más o menos. Y empecé primero en YouTube haciendo videos de gaming casual. Y después como que me di cuenta que disfrutaba más el hecho de poder compartir con la gente en tiempo real. Porque cambia mucho cuando subes un video. Y pues la gente iba comentando progresivamente. Y después como que me encantó el hecho de que en stream la gente llega, te saluda, te preguntan, y tú puedes responderles al momento, ¿no? Entonces como que eso crea más interacción con la gente. Y de ahí pues decidí moverme. Y bueno, he estado en todas las plataformas habidas y por haber casi casi. Pero sí, ahorita acabo de cambiarme una plataforma que no tiene mucho que abrió. Que se llama Trouble. Y la verdad es que estoy fascinada. ¿Y por qué Trouble? O sea, sabiendo que está Twitch, que está Facebook y que hay más plataformas, ¿por qué decides cambiarte y emigrar a Trouble? Es que, mira, yo antes de entrar a Trouble estuve como año y medio en Facebook. Y después como que ya no me latía tanto. Porque siento que el alcance ahorita en Facebook está muy mal. Entonces, la verdad, yo preferí como probar otros lados. Y creo que Trouble es una gran opción, sobre todo para los que somos streamers pequeños y medianos. Porque justo lo que les decía, ¿no? Tú te metes a la página principal y como tal hay una persona con dos viewers recomendada, ¿no? Cosa que a lo mejor en otras plataformas no tienes como visibilidad hacia ti. Y es muy poco probable que te recomienden porque pues como no tienes viewers, pues ¿pa' qué, no? Ni me sigues. Exactamente. Casi casi. Sí, justo lo hemos platicado con muchas de las personas que han estado en esa misma silla en la que tú estás. De por qué Facebook al día de hoy ya no es la misma plataforma que cuando empezó. Hoy era este gran monstruo de viralidad y qué tan complicado es. ¿En dónde empezaste? O sea, ¿cuál fue tu primera decisión de decir en esta plataforma empiezo? Empecé en... De hecho, es que a ver, el primer stream como tal que hice en toda mi vida fue en YouTube. Cuando se empezó a poner de modita el subir gameplays, ¿no? De ahí me pasé a Twitch y es en la plataforma que más he durado. Estuve ahí como cuatro años más o menos. Pero ya después no me sentía cómoda y quería como un cambio. Y entonces me pasé a una que se llamaba Mixer, que la verdad yo la amaba esa plataforma. Era una plataforma que Microsoft desarrolló, pero lastimosamente no pegó. Entonces duró como un año y justo empieza la pandemia y por julio del 2020 va ahí. De ahí me pasó a Facebook porque como que Mixer y Facebook hicieron una alianza de que todos los que éramos partners en Mixer nos mudáramos a Facebook. Y por eso terminé ahí, ¿no? Y al principio todo muy bien, todo muy chido. Yo y creo que todos pensaríamos que como es una red social, es mucho más fácil que crezcas. Porque ahí no solamente los que les interesa el gaming tienen Facebook. Sino que tu tía, tu abuelita, tu mamá tienen Facebook. Entonces tú dirías, ok, puede ser una buena oportunidad de crecimiento. Y pues no, resulta que no. Entonces ya con el tiempo pues dije, ¿qué onda? ¿Qué hago? Me empecé a sentir como estancada y dije, no, ya no quiero. Entonces empecé a ver otras opciones y la opción sí era regresar a Twitch. Pero después supe de trogo, ¿no? Y fue cuando dije, ok, creo que estaría bueno darle una oportunidad. Porque aparte es como si Mixer y Twitch hubieran tenido un hijo. Y nace Trovón, ¿no? O sea, siento que tiene muchas características de ambas. Y siento que están haciendo muy bien las cosas. O sea, de verdad les recomiendo esa plataforma. Y sabes que está muy padre por el aspecto y por este rollo de que muchos que vamos empezando pudiéramos o pensar en Facebook o pensar en Twitch, ¿no? Y lo que tú dices es muy importante. Hay que investigar y hay que ver cuál es la que más te acomoda a ti, siendo que vas empezando. Por ejemplo, como bien decías, un pequeño, un mediano streamer, de repente que empiece en Facebook con este limitante de alcances que ha habido. Porque nos lo dijo también Ari Vilchis, a mi querido Doc también le ha pasado. Entonces, y luego Twitch que es una plataforma que también tiene cierto grado de dificultad al tratar de ser como un Netflix del streaming gaming, ¿no? Entonces, yo creo que esta opción está bastante interesante para todos los que este año que arrancamos, este 2022, tienen el plan de empezar a streamear videojuegos, ¿no? O de streamear de otras cosas. Porque también nos dijeron que en Trovo podías tener como mucha facilidad con este tema del copyright, ¿no? Sí, o sea, igual tiene sus, digamos, limitantes como en toda, porque el copyright ya es un tema en todas las plataformas y, bueno, se entiende, ¿no? Ahorita sí está un poco más tranquilo porque siento que es porque va empezando, pero al igual, o sea, yo recomendaría que no te arriesgues tanto. Si quieres poner música, busca música sin copyright, a lo mejor busca covers, no sé, si quieres poner Maluma, busca a alguien que cante algo de Maluma y ya está, ¿no? Entonces, sí, por ese lado, a lo mejor podría ser un poquito más flexible, pero igual yo recomendaría que mejor no te arriesgues. Exactamente. De hecho, justo, o sea, existen plataformas laterales como NoNo, que creo que era la que buscabas tu pollo. Sí. NoNo, en esa sí te dejan poner hasta películas, ¿no? Y justo, o sea, el otro día yo lo platicaba también en mi stream, que los chavos que están empezando, y más ahorita, siempre en enero y febrero, así como se llenan los gimnasios, se llenan las plataformas de nuevos streamers. Porque pidieron, pidieron a Santa Claus o pidieron a los Reyes Magos su plataforma, o sea, su equipo completo para transmitir. Y te encuentras a muchísimos chavitos sufriendo en Facebook o sufriendo en Twitch, porque no saben una, que esto es una carrera de larga, de larga distancia, ¿no? O sea, justo ahorita Kim nos decía que tienes creo que 11 años, ¿no, Kim? Sí. 11 años en esta plata, o sea, en este negocio. Yo llevo casi cuatro. O sea, hay gente que tiene 10, 12, y los chavitos que están empezando quieren tener 30 espectadores y no saben el trabajo que cuesta tener solamente 30 espectadores, ¿no? O sea, ese primer proceso es complicado. Y existen estas plataformas nuevas que están empujando al nuevo talento como Trovo, como Nono. Y creo que viene también muy fuerte TikTok, viene súper fuerte con el tema gaming. Entonces, creo que puedes buscar esas tres plataformas y después si te quieres ir a las grandes ligas, si quieres irte a competir contra alguien más, pues ya una vez con una base, que siempre le hemos dicho, Pollo, ya con tu base puedes decirle vénganse todos y síganme a donde quiera, ¿no? Sí, y es que uno pensaría que para ser streamer y crecer tienes que ser 100% streamer, ¿no? Y creo que es uno de los errores principales de la gente que apenas va empezando. Que ellos apuestan porque mientras más horas juego, más conocido me vuelvo. Y todo lo contrario, porque creo que tenemos bastantes herramientas en el internet para poder explotarlas y crear contenido en diferentes formas. A lo mejor, por un ejemplo, grabo mi stream, hago dos horas, tranqui, hago highlights o saco clips de lo más chistoso que hice o pasó en vivo y lo edito y subo a lo mejor un TikTok con ese momento cagado. Y entonces puede que se haga viral porque en TikTok todo se hace viral. Entonces puede que uno de esos videos que tú subas se vuelva viral y entonces ahí pones así de, bueno, y me ven en vivo acá, ¿no? Y a lo mejor a la gente le gusta tu carisma, cómo juegas, lo que sea, y van y te siguen. O sea, creo que es como algo que siento que a muchas personas les falla. A lo mejor en Twitter pues también es como algo más íntimo con tus seguidores, así de hola, pues buen día, ¿no? ¿Sabes? Entonces creo que esa es como una recomendación que yo podría dar como no solamente uses una plataforma, explotarlas de más. Y así vas dando voz en todos lados, ¿no? Eso está increíble. Y yo, por ejemplo, a ustedes les pregunto, ¿es necesario tener esta etiqueta de un videojuego para poder crecer en el streaming? ¿A qué voy con esta pregunta? O sea, ¿a fuerza tienes que jugar Call of Duty, Fortnite, Apex, League of Legends para empezar a crecer? ¿O puede que de repente puedas hacer otra cosa? O sea, o sea, puedas jugar otro juego, tal vez de Nintendo Switch, un Mario Kart, un Mario Bros. Odyssey, un Metroid Dread, que ahorita está, bueno, ese juego está a una belleza. Lo amé en Navidad porque me hizo mi Navidad. De verdad no saben la historia. Está impresionante. Estaba traumado. O sea, casi ni dormía. Gracias, Metroid. ¿Ustedes creen en esas etiquetas o creen que es un mito? Yo pensaría que es un mito y sobre todo te voy a decir por qué. A pesar de que tú busques complacer a tu público, de todas formas se va a notar. Por ejemplo, a mí yo creo que se me notaría mucho que si yo intento jugar algo que no me gusta o que no disfruto tanto, a lo mejor como los Battle Royale o, no sé, o Free Fire o Fortnite o esos juegos que en algún momento me volví muy viciosa en Fortnite. Pero, pues, la verdad es que ya no mejoré y dije, ¿sabes qué? No. Esto me está haciendo quedar mal. Claro. Entonces, a lo que voy es eso. O sea, yo creo que se te nota en la cara, en las ganas que le echas o en el cotorrear con la gente que no lo estás disfrutando. Entonces, si tú no lo disfrutas, que es tu contenido, ¿cómo esperas que la gente que te ve lo disfrute? O sea, no hay forma. Entonces, siento que también puede ser como dos opciones, ¿no? Una es o juegas muy cabrón y la gente te ve porque juegas muy cabrón o la gente te ve porque eres muy carismático y estás chistoso, o sea, dices cosas chistosas. Te la pasas bien. Sí, ¿sabes? Entonces, hay como dos partes ahí. Yo creo que lo mío sería más como el carisma en algunas cosas. Este, pero justo es eso, o sea, y tratar como de, sí, hay que hacerle caso a tu público porque al final del día tú te debes a ellos, pero también es 50-50, ¿no? Va, si me gusta el juego, pues le doy una caladita, si me gusta, chido, y si no, pues hay 10 millones de juegos más que podemos tú y yo disfrutar, ¿no? Y es que, ¿sabes? Que ese es un fenómeno que yo noté ahora en estas vacaciones, que de repente, no sé, por ejemplo, si Doc estaba, deja Call of Duty un ratito y jugaba Halo Infinite, este, pues obviamente no tenía el mismo impacto que cuando Doc juega Halo. Lo mismo me pasó con este Mi Rey TV, que de repente no jugaba, no estaba streameando un Call of Duty, pues estaba streameando otro videojuego, creo que era el de Zelda, el de Skyward, y también no tenía como ese mismo impacto, ¿no? Cuando estaba streameando. Hay algo que pasa, y es en las plataformas grandes, bueno, en específico en Twitch y en Facebook, los dos tienen algoritmos de, o sea, te meten en un bloquecito, o sea, dentro de todo el mar de gente que hay, te meten en un bloque en donde se supone que tú perteneces y a donde la recomendación va a funcionar mejor. Entonces, si tú has jugado mucho tiempo Warzone, y eso es algo que nos lo decían en, en las convenciones de Facebook, que es, si quieres jugar otro juego, o sea, este es un truco que no debes, que no debería de estar diciéndolo al aire, menos en radio, pero no importa. Eso lo está diciendo Mike. Sí, pero ya lo estamos diciendo. Exacto, exacto, exacto. No es Doc, es Mike. Lo que tienes que hacer es empezar a jugar el juego, tu juego base, etiquetar tu juego base y después ponerte a jugar lo que quieras, pero nunca dejar, nunca quitar la etiqueta de tu juego base, para que Facebook no tenga como un problema de a dónde mandarte. Entonces, porque si tú haces el lunes de Warzone, el martes de Forza, el miércoles de Resident, y como que no sabe a dónde recomendarte, eso lo decían de Facebook y también lo había escuchado en Twitch. Sé que trobó, y también mucho tiempo estuve transmitiendo en TikTok antes de que me pusieran la obligatoria de que solo en Facebook, TikTok es buenísimo, porque TikTok te recomiendan el 100% del gamer. Entonces, más bien los chavos llegan y te dicen, ¿qué estás jugando? ¿Qué juego es ese? Y entonces ya empiezas a hacer comunidad nueva y está bien padre eso, que extraño muchísimo gente de ti, que si quieren empezar a hacer transmisiones en TikTok, está increíble, o sea, solo tienes que setear diferente tu set, o sea, la pantalla en vez de estar larga va a estar hacia arriba, o sea, cambia un poco las cosas, pero la comunidad en esa aplicación en donde te van a ver el 100% de los gamers está increíble. Y yo sí creo que el error más grande que, por ejemplo, que yo tengo en mi canal es haber educado a mis seguidores a que solo me vean en un solo juego, porque imagínate, Pollo, que juego ocho horas Warzone diario, llevo dos años jugando Warzone diario, por ocho horas, o sea, de repente es tan estresante y quieres irte a desestresar, y al final del día, pues, tus compromisos de marcas o tus compromisos de lo que sea, pues te piden cierto alcance y ciertos números en tus transmisiones, entonces, es complicado que yo les diga, hoy vamos a jugar una historia que nadie conoce, ¿no? O vamos a probar un juego nuevo, porque me quedo con tres personas. Hoy vamos a jugar Mario Paper. Fíjate, es un poco lo que le pasó... Ah, al final me quedo sin gente, perdóname, perdóname. Perdón, siento que es un poco lo que le pasó a Ninja, no sé si lo ubiquen. Ah, claro. Él empezó en Twitch, y justo su fuerte, él se hizo famoso por Fortnite, ¿no? Él antes era un jugador competitivo de Halo, pero vaya, o sea, muy por debajo, y después algo pasó que se volvió un monstruo con Fortnite. De ahí justo se fue a la plataforma de Mixer, y siento que ese cambio que él hizo, también le afectó muchísimo en su crecimiento y en lo que él era, ¿no? Porque yo ahorita justo lo veo, y no es nada comparado a lo que era antes, o sea, antes él solito te juntaba 100 mil personas concurrentes, y ahora tú te metes, y de que 6 mil personas, ¿qué digo? Para mí eso es guau, ¿no? Yo feliz si tuviera 6 mil, pero lo que voy es, comparado a lo que él era antes y lo que es ahora, me quedo de no inventes, no lo puedo creer. Porque justo también en algún momento dijo, es que la gente de Fortnite ya me está hateando mucho, y ya me está afectando a mí emocionalmente. Entonces, dijo, ¿sabes qué? Me voy a desaparecer un rato de Fortnite, y se puso a jugar otras cosas, Final Fantasy. Y entonces ahí fue cuando fue bajando, ¿por qué? Porque justo la gente que lo veía estaba totalmente, pues, viendo que, a ver, o sea, lo mío es Fortnite y se acabó, ¿no? Entonces, ese era el tema. Tal cual, tal cual, y le ha pasado, o hay algunos otros que lo han sabido manejar muy bien, ¿no? O sea, por ejemplo, hay un chavo que se llama Courage, que es de Hundred Tips, o sea, es uno de mis streamers favoritos. Entonces, él puede jugar un día Warzone y tiene 25 mil personas. Al día siguiente pone Fortnite y tiene 27 mil. Al día siguiente decidió jugar el New World y tenía 35 mil. O sea, él es un creador de contenido, real creador de contenidos. Él sí toda la vida dijo, a ver, yo, él también despegó en Fortnite, o sea, con el boom de todos los chavos en Fortnite. Es muy amigo de Ninja. Y él, pero él sí dijo, a ver, a mí me van a venir a ver porque estoy divertido, porque estoy gracioso, soy físicamente gracioso. Entonces, a mí, conmigo diviértanse. Yo voy a jugar lo que yo quiera, no me van a obligar a jugar a nada y si quieres estar aquí, bienvenido. Y lo logró bastante bien. Wow. Y es que sí, creo que al final, como bien lo dicen ustedes, no hay que hacer, el objetivo de streaming es pasarla bien, divertirte jugando y también entender que eres un creador de contenido, más allá de un jugador de videojuegos. Porque videojuegos, pues, puede ser cualquiera, cualquiera que tenga una consola, una computadora o lo que sea, puede jugar, ¿no? En cambio, alguien que hace streaming es porque hace contenidos y porque los maneja en una multiplataforma y en un universo de redes sociales, pues, increíble. Ahora también, mi querida Kim, tú has jugado con Al Capone, con Tum Tum, con Nadia, con Fede. Este tema de las colaboraciones también está padre, ¿no? ¿Cómo es que llegas a este mundo de colaboraciones? Pues, mira, fue muy chistoso porque al principio, cuando yo inicié subiendo videos, que fue realmente como empecé, pues, yo no sabía nada de esto. Yo no sabía que podías incluso hasta ganar dinero por subir videos y fue cuando, yo creo que te estoy hablando del 2012, por ahí, no sé, no sé. Y entonces empecé a descubrir que había una comunidad latinoamericana que ya se dedicaba a subir gameplays. Entonces dije, guau, ¿no? Y fue ahí como empecé a conocer, por ejemplo, ahí fue cuando conocí a Tum Tum, cuando conocí a Al Capón, un muy buen amigo mío que se llama Duxativa también. Entonces, este, fue ahí como que yo, la verdad, los veía a ellos porque yo decía, quiero ser su amiga, ¿no? Claro. Quiero conocerlos, quiero... Más allá de yo buscarlos como por interés, me gustaba mucho su energía, como compartían con la gente y yo quería amigos así, ¿no? Entonces, poco a poco los fui conociendo hasta que un día ellos me invitaron a jugar y de ahí nos hicimos amigos, ¿no? Ahora ya no hago tanto colaboraciones porque, pues, a veces es muy difícil y luego como unos están en una plataforma y otros otra y luego como que las plataformas se enojan de que andes por allá, pues, es un poco más complicado, ¿no? Claro. Pero sí, definitivamente es algo muy padre que yo recomendaría también como el, bueno, si de repente puedes jugar con tus compas de la escuela o lo que sea, hazlo. E incluso que se te olvide que estás en vivo, disfrútalo como si no lo estuvieras y verás que es como hasta más fluida la conversación y la gente lo va a sentir como que está hablando con sus amigos o está escuchando a sus amigos y se van a divertir y eso al final del día es lo que hace que la gente se quede, ¿no? Y acabas de decir algo muy interesante, que es el tema de las plataformas, de cómo de repente te tienes que restringir o censurar por este tema de que, no, es que tú estás en Twitch, no, es que tú estás en Facebook, entonces, ¿cómo te invito si de repente, no? ¿Qué pasa? O sea, por ejemplo, yo que soy independiente, ¿no? Yo no tengo disquera, ¿no? A ver, soy independiente. Yo, al ser independiente, pues, realmente no tendría problema, ¿no? No, o sea, es que, por ejemplo, yo también ahorita no tendría ningún problema porque también soy independiente. Venga ahí. Pero, por ejemplo, hablando acá de mi querido Pollo, que sí lo tienen un poco más restringido. Aldoca, Aldoca. Ah, Aldoca, perdóname. Sí, sí, sí. No, no, Pollo es agente libre. Es que no estás aquí y la verdad es que así no puedo. Pero, bueno, a lo que voy es, por ejemplo, cuando te restringe más la plataforma, ya sea por contrato o simplemente porque, oye, pues, aguas con mencionar la plataforma morada, que así le dicen, ¿no? Cuando estás en Facebook, ah, la plataforma morada. O sea, evidentemente ya sabes de cuál se habla, pero se evita la palabra justo para que como que Facebook no la cache y no te baneen o no te hagan algo, ¿no? Por ejemplo, con mi amiga Nadia, a lo mejor sería, si quiero jugar con ella, pues, yo tratar de no mencionar mi plataforma en su canal y ya está. O sea, jugar como dos amigas sin mencionar que estamos en vivo y ya, ¿no? Quién se metió y quién se enteró, chido. Y si no, pues, ni modo. Eso está bien. Sí, a mí me pasa mucho cuando juego con Jessy, Jessy está en Twitch. Entonces, me cuesta mucho trabajo porque mi queridísimo Eduardo G.C. tiene un filtro de este tamaño. Entonces, en Twitch las groserías no están tan penadas como en Facebook. Ah, sí, en Facebook es. Entonces, santa madre de Dios, o sea, jugar con él es no dejar, o sea, yo casi tengo que irme viviendo en el stream de con el pip, pip, pip. Sí, es horrible y aparte él se la pasa diciendo, sí, síganme Twitch, síganme Twitch. Y cada que menciona Twitch, a mí es así como un alcance menos, alcance menos, alcance menos. Entonces, hay veces que sí lo tengo muteado ya para que él no suene y la gente, es que no suena Jessy. No, así déjenlo, así déjenlo. Estamos jugando muy bien con él, pero así déjenlo. Ya no sabes si estás disparando o muteando, Doc. Sí, es horrible, es horrible. Pero oye, mira, ya te volviste multitasking, muy bien. Ya, horrible, sí, ya las ganas. Pero sí, justo lo que menciona Kim es que las plataformas son celosas y también los seguidores son celosos, ¿eh? O sea, ¿te acuerdas tú, Pollo, justo cuando empezó el proyecto de ExaGaming? Estuve transmitiendo en Twitch y la gente de Twitch no me siguió a Facebook porque no les gusta la plataforma y los de Facebook no me querían seguir allá. O sea, y empezó un tema de hate porque yo era vendido y justo quería ir hacia allá. Kim, ¿te han pasado cosas importantes con el hate? Pues al principio sí, como todos. Creo que todos en algún momento hemos tenido algo de hate. Pero pues digo, al principio igual era como de si me pegaba y si me deprimía. Hubo un punto en el que dije ya no quiero seguir subiendo videos y lo iba a dejar, ¿no? Pero pues digo, si es algo que disfrutas, pues no pasa nada, tú sigue adelante. Y pues con el tema del hate simplemente es como ya no darle la importancia, ¿sabes? Hay una frase que siempre que me preguntan del hate, me gusta decirla para que se esparza la voz, que escuché de mi buen amigo el Dross, que decía algo como mientras más vas creciendo y mientras más te van aventando el hate, la piel se te tiene que ir haciendo más gruesa como la de un elefante para que ese mismo hate rebote y ya no te entre a ti, ¿no? Entonces ya no te afecte y es que sí pasa. Con los años, voy a sonar bien señora, pero neta que con los años aprendes que eso ya pasa a segundo plano, ¿no? O sea, porque no somos moneditas de oro para caerle a todo mundo, nosotros no somos... Va a haber gente a la que le vamos a agradar y va a haber a la gente que no y con la que tenemos que estar es con la que sí, ¿no? Y darle la importancia que tú le das un hate, mejor darle la importancia a alguien que verdaderamente está ahí para ti. Totalmente de acuerdo, Kim. Te agradecemos mucho, mi Kim, que hayas venido acá al programa. Esta es tu casa, cuando quieras puedes volver, obviamente. Y nada más, antes de despedirnos, como es costumbre, aquí en las entrevistas con mi querido Duckstream y Pollo Cervantes, siempre les pedimos tres consejos que le dejarías a toda la comunidad gaming, a toda la gente que tiene este hobby o esta pasión o este trabajo también de jugar videojuegos y de hacer streaming. Pues justo lo que les decía, pues yo creo que el primero es eso, no solamente hagas streams, trata de abarcar las más plataformas que tú puedas, ya sea TikTok, Instagram, Twitter y la plataforma donde estés streameando. Sé organizado, sé una persona organizada, porque te puedo decir, no, diviértete, no, sé constante. Sí, pero hay que tener mucha organización, ¿no? Porque a lo mejor tú pensarías que no te alcanza el tiempo, si te alcanza, solo orgánízate. Y si vas a hacer TikToks, ok, designa una hora al día para grabar tus TikToks. Streams, designa tantas horas, o sea, creo que es organización y constancia, muchísimo. Y pues divertirte, al final del día diviértete y verás cómo la gente empieza a llegar. Perfecto. ¿Algo más que agregar, mi querido Duck? Nada, muchísimas gracias, Kim, ya sabemos por qué es Lekapuk Kim. Muchísimas gracias. Dinos tus redes, ¿dónde te seguimos? ¿Dónde te escuchamos? ¿Dónde te vemos todos los días? Pues en Twitter, Facebook e Instagram estoy como Lekpe Kim, espero lo puedan escribir, porque la gente igual va a decir qué onda. Si no, entonces las dejaremos ahí en nuestras redes. Sí, por favor. Sí, claro, claro. Y en TikTok estoy como Kimbonilla6 y Kimbonilla17. Ok, maravilloso. ¿Y qué días transmites y a qué horas transmites, Kim? De lunes a viernes, de 2 a 4 y de 6 a 9. Perdón, dije a qué hora, sí, creo que era a qué hora. Pero bueno, decía a qué hora, a qué hora. Es coloquial este tema también. Sí, no importa. Me parece muy bien. Kim, muchas gracias. No, a ustedes muchas gracias por invitarme y pues nada. Buenísimo, vámonos a un corte comercial y ya regresamos con más aquí en Hexagaming. Este es el primer sábado y además el primer programa de este 2022. No te despegues aquí en XFM 104.9. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!